De cada 100 cerdos que se sacrifican en la ciudad de Medellín, 25 pasan por mataderos ilegales. Estos establecimientos no cumplen con las condiciones de salubridad exigidas por el INVIMA para el sacrificio, procesamiento, almacenamiento y comercialización de la carne. Según Luis Viviana Gómez, funcionaria de la Secretaría de Salud de Medellín, estos sitios no cuentan con el grado de limpieza exigidos, los equipamientos adecuados, el uso de materiales apropiados como el acero inoxidable. Lo más grave es que cualquier ciudadano de Medellín, sin saberlo, puede comprar y consumir estos alimentos. Las consecuencias son variadas. El principal peligro para la salud previene de las enfermedades en los animales, como síndromes respiratorios, enfermedades de la piel, tularemia y fiebres.